Y comienza la masacre 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 Corre, corre que ya sabe que estamos acá bro Oh crap He muerto uno Coli, no ladres Estoy grabando Coli Coli, no ladres Una desmata Una desmata Es una maquina Y comienza la masacre Chicos y chicas Si le gusta Ay gané un trofeo What the fuck Si le gusta esta clase de juegos Déjenmelo saber con los likes Y con algún comentario Si este video llega por lo menos a 200 likes Voy a hacer directo sobre este juego A ver que tal, a ver que les parece Bien, vamos a ver si a la gente le gusta A mi me gusta Pero como ves Recién empecé a jugar Empecé hoy prácticamente a jugar Así que Vamos a ver A ver que pasa con este juego Parece bastante interesante Así que Muy probable que lo tenga Para el canal Un gran abrazo Y que tengan un gran domingo Chicos Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video